Ya quedó definido por peritos internacionales que fue una falla técnica, la falla técnica de un aparato que le daba mantenimiento a una empresa. La Fiscalía General del Estado encontró responsabilidades de esa empresa y de quienes daban el mantenimiento. Hay personas detenidas, hay personas que están en proceso gozando de libertad caucional y otras que tienen prisión preventiva justificada. Nosotros somos gobierno y aplicamos la ley y lamentamos mucho todas las tragedias. Gracias por ver el video.